Que ojalá en México tuviéramos a una oposición o a un grupo de opinadores de derecha, inteligentes realmente, que supieran escribir, que supieran hilar, que tuvieran una lógica de discurso. Hay escasos, pero los hay, intelectuales de derecha, pensadores, sabios, académicos, con conciencia social de derecha. Jorge Luis Borges, por ejemplo, es un escritor de los pocos muy buenos que se le ha considerado como de derecha. Si él recibió un premio de Augusto Pinochet en los 70, un honoris causa de Augusto Pinochet, bueno, en fin, y por otras varias razones es calificado como escritor de derecha, sin embargo es un gran escritor. Yo quisiera que alguno de estos que hemos mencionado, que un José Woldeberg, que un Enrique Krauss, que un Aguilar Camín, escribieran realmente bien y tuvieran un discurso impecable y no los pudiéramos sorprender con estas pifias, con estas incongruencias del discurso, con estas fallas de su estructura de pensamiento, que a todos nos remiten menos a un intelectual. Y estos son, llegando al tema con Lorenzo Córdoba, estos son los intelectuales ahora orgánicos que están a favor de personajes despreciables como Lorenzo Córdoba y otros gobernadores corruptos, ellos son quienes avalan. Entonces hay un paralelismo entre oposición y estulticia, se oye muy duro decirlo, pero es real. Ojalá tuviéramos un grupo de intelectuales de izquierda, repito, con quien se pudiera debatir y que no nos tuviéramos que limitar a sorprender o analizar sus pifias, sus incongruencias y sus estupideces. Se oye muy feo, pero es la verdad. Querida Beatriz, ¿en dónde te encuentra la gente en redes sociales? Te leen en Regeneración MX con suave matria en tu columna. ¿Dónde más te encuentran? ¿Dónde más me encuentran? En Facebook, con mi nombre, mi muro es abierto, hay bastante movimiento ahí, Beatriz Aldaco, así me encuentran, es público el muro y ahí publico cuestiones de trabajo, cuestiones personales y por supuesto de política. Claro que sí. Beatriz Aldaco es la directora general del Instituto Sonorense de Cultura, escritora y amiga de esta familia sin censura. María de los Ángeles Huerta del Río, tu reflexión, tu comentario, tu opinión para cerrar. Pues definitivamente creo que los ciudadanos ahora tienen y tenemos el gran compromiso de que esta cuarta transformación pase a transformar el Instituto Nacional Electoral. Creo que no habrá una transformación completa si no logramos ser lo suficientemente sensibles y además luchar como sociedad para que este instituto, que tanto daño y que tanto gasto nos ha costado a todos, porque finalmente ellos comen con chefs y con lujos del dinero que nosotros pagamos de los impuestos, que esto se transforme, que logremos un instituto de elecciones genuinamente público, genuinamente ciudadano, que no tiene que ser autónomo, que puede sin ningún problema depender de cualquier instancia gubernamental, pues al gobierno lo pusimos nosotros, nosotros confiamos en un gobierno que ha puesto la democracia por primera vez en el 2018 y yo estoy muy de acuerdo con que esta modificación llegue en algún momento y pues que todos trabajemos para lograrla. Saludo a todos los compañeros, mis redes Facebook, Gela Huerta, en Twitter igualmente. Te agradezco mucho la oportunidad, amigo, de hablar y te aviso de una vez, te lo adelanto, se inauguran los foros de la reforma eléctrica el próximo lunes, estaré en cámara, hablé con mi querido Manuel Rodríguez, el presidente, como tú sabes, de la Comisión de Energía, con quien tengo una linda amistad y me invitó a asistir, así que estaré ahí en la inauguración del foro, entiendo que va el secretario de Gobernación, vamos a ver y vamos a estar reportando seguramente la próxima semana todos los detalles que nos harán ahora trabajar en favor de la reforma eléctrica. Vamos a estar al pendiente, te agradezco mucho María de Los Ángeles Huerta del Río. Doctor, ¿con qué cierras tú? Pues que urge cambiar el INE, verdaderamente es una cuestión de sanidad política, es una cuestión de congruencia con un México que ya cambió, es una manera de detener este abuso, estos privilegios, esta élite que se cree como los bendecidos, quién sabe por quién, y no es nada personal, no es tampoco una adjetivación gratuita. Yo siempre he dicho, los mismos datos del INE no los ayudan. Y como ya sé que me vas a preguntar, pues mira, mis redes sociales, me encuentran Ángel Valderas en YouTube, en Twitter y en Facebook. Y probablemente por ahí en algunas ciudades voy a ir, acabo de regresar de Mérida, estuve en varios municipios, vamos a estar en Culiacán, probablemente en Ciudad Obregón, Sonora, y bueno, depende donde se necesite estar para platicar directamente con la gente con el último tema que tocó María de Los Ángeles, que es el importantísimo tema de la reforma constitucional del sector eléctrico nacional. Muchas gracias por la invitación, Vicente. Sigamos apoyando sin censura, y bueno, pues muy agradable compartir micrófonos con María de Los Ángeles y con Beatriz Aldaco, a quienes les mando un cordial saludo desde la ciudad de Querétaro hasta Sonora, y me imagino que al Estado de México. Cuando estés por Obregón, con mucho gusto, te caigo, avísame, querido doctor. Gracias, doctor. Gracias, Beatriz. Gracias, María de Los Ángeles. Estamos al pendiente para una próxima oportunidad. Un abrazo para los tres. Gracias. Y bueno, ya llegó.